Saludos amigos, espero que estén muy bien, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy quería enseñarles como hacerle el Hard Reset a la Tablet Samsung Galaxy Tab 3 modelo SMT110, este equipo salió en el año 2014, cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles, 1GB de RAM y la batería con 3600 mAh, el equipo nos está presentando que en ocasiones el software se pone lento, o sea para abrir las aplicaciones, por lo menos para abrir el Chrome y esas cuestiones, y en este caso me gustaría enseñarles como hacer el Hard Reset en caso de que no lo pueden hacer con software o que el hardware de la tablet no le cargue, entonces vamos a proceder a apagarlo, vamos normal, que debemos hacer en este caso, bueno en este caso para hacer el Hard Reset debemos dejar presionado el botón Home, volumen arriba que tiene el botón, volumen arriba y unos segundos el de Power hasta que cargue, entonces vamos a empezar, presionamos firmemente el botón Home, volumen, volumen arriba y luego Power, ok una vez que encienda soltamos el de Power y el nos va a cargar el menú, que debemos hacer acá, con la tecla de volumen abajo vamos a bajar hasta la parte que nos dice WIPP Data Factory Reset, ahí vamos a borrar todo eso, si no han hecho su copia de seguridad les recomiendo que hagan la copia de seguridad antes de hacer esto, ya que con el Hard Reset vamos a dejar la tablet totalmente en blanco, tal cual como se saca de la caja y se usa por primera vez ok, entonces para seleccionar presionamos el botón acá arriba, el botón de Power y nuevamente acá bajamos con el botón de bajar volumen y nos dirigimos a donde dice Delete All User Data, volvemos a seleccionar con el botón de Power y ya aquí comienza lo que llaman WIPP, o sea que van a estar formatiendo la data fíjense acá, fíjense acá que, no sé si pueden apreciar que están borrando, que están borrando todo eso, y una vez ya ha hecho esto nos dice para reiniciar el sistema, o sea, Reboot System Now, le damos nuevamente acá en el botón de Power y ya va a comenzar a reiniciar, fíjense que acá nos muestra el logo, y bueno como todo sistema una vez que está arrancando o sea, tarda un poquito ya que tiene que el sistema adaptarse al hardware nuevamente, y fíjense que por lo menos en esta ocasión vamos a volver a configurar lo que es la parte de la cuernita Gmail, en caso de que usted la tenga, si no debe crear una yo en este caso no lo voy a hacer porque es una tablet de un cliente, y bueno en este caso ya el cliente se encargará de en su cuenta Gmail, configurarás la cuestión del wifi y todas esas cuestiones, fíjense que esto por lo menos es normal debe esperar unos cuantos segundos acá, ya que el sistema se está adaptando, bueno si no te has suscrito al canal te recomiendo que te suscribas ya que próximamente estaré subiendo unos videos para reparar lo que es la canaima reparación de tablets, también voy a estar subiendo unas reparaciones de unas tablets canaima que se están presentando bastantes fallas, y bueno una que otra impresora, mantenimiento y todas esas cuestiones para que puedas también, si trabajas con eso te ayudas y si por lo menos lo usas cotidianamente sepas como reparar tus equipos no, en caso de que no cuentes con cierta cantidad de dinero o quieras aprender como hacerlo fíjense que hay acá, nos sale nuevamente el logo de Samsung, y estas tardando algunos segundos para cargar que tenemos acá, no sé si el brillo no nos es apreciar, pero, vamos a ver acá si logro, ok aquí nos dice inglés, estadounidense, seleccionemos nuestro idioma, en este caso voy a seleccionar español, español, seleccionemos, le damos next, que yo acá no me permite ver, ok, acá en esta opción es para seleccionar nuestras redes wifi, yo le voy a dar siguiente para omitirla, en la fecha como yo estoy acá en Venezuela, seleccionamos la zona horaria que volvieron a colocar, que es, actualmente ella tiene, la de Caracas que es menos 4.30, pero nosotros tenemos menos 4.00, o sea, vamos a colocarla de New York, para que no tenga conflicto, le damos siguiente, acá no, el contrato de licencia, creo que no, creo que no pueden apreciar ahí por el brillo, le damos siguiente, acá, para la cuenta Samsung, vamos a omitir, igualmente como le dije anteriormente a la cuenta Google, vamos a darle que no, solo configura el cliente, igualmente acá, como ahora no, ok, aquí por lo menos nos va a pedir un nombre, eso lo puede hacer el cliente más adelante, es para Dropbox, vamos a omitir, nombre de dispositivo, que no lo pueden ver acá, nos dice SMT-110, y le damos en finalizar, ok, fíjense que ya estamos nuevamente acá en el escritorio, y nos muestra toda la configuración del equipo acá, y funciona correctamente, bueno amigos, espero le haya servido, recuerden suscribirse al canal, regalemos un me gusta, y nos vemos en el próximo video, hasta luego.